Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia La cumbia es cienaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia es cienaguera Que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Baila mi cumbia Uy, uy, uy ¡Gózalo morenita! ¡Gózalo morenita! ¡Gózalo morenita! ¡Gózalo morenita! ¡Prende la vela! ¡Que me quemo! ¡Gózalo morenita! ¡Gózalo morenita! ¡Gózalo morenita! ¡Gózalo morenita! ¡Gózalo morenita! Para el Salvador ¡Vaya!